Para toda la gente, todos, todos, California Oye el muchacho le, que me la paso tomando Con mi botella de vino Y mi baraja, la mano Si quieres saber quien soy Pregúntenselo a Cúpido Él les dará la respuesta Estos son versos De Martín, Delgador, Rodríguez No se me agüiten Siempre mi mano en el cinto Con la pistola cuadrada Siempre la traigo en el cinto No me busquen camaradas Abre la boca Dios le cortó bien la lengua No se metan conmigo Si quieres saber quien soy Me dicen el cachito Cuy vuelo Cuy vuelo Oh no No se metan conmigo